En el video de hoy vamos a hablar de dos temas que resuenan bastante en la República Argentina el déficit fiscal y el crecimiento. Si te interesa, quedate en este video. Bueno, hoy quería hablar sobre lo que es el crecimiento económico y qué relación tiene con el déficit fiscal. Como siempre, voy a pasar a la pizarra para dar una breve explicación y sacar algunos conceptos valiosos y poder entender un poquito más todo lo que es la economía. Bueno, como primera regla del crecimiento económico de un país que pretende bajar su déficit fiscal y crecer una de las reglas sería que el equilibrio fiscal, es decir, el ajuste de las cuentas del Estado sin un crecimiento paralelo, es decir, sin inversión pública o privada lo que provoca es más inflación. Si el Estado se empieza a achicar pero no hay inversiones lo que generará es más inflación y un estancamiento de la economía. Lo segundo que tenemos que saber es que cualquier plan económico que haya para estabilizar el Estado tiene que tener como objetivo bajar el déficit y tratar de sumar divisas a su país. ¿Por qué? Porque esas divisas van a servir, para el caso de la Argentina, para pagar la deuda externa y para pagar las importaciones. Estas divisas principalmente se van a conseguir mediante la exportación del país. Un concepto valioso que tenemos que saber es que cuanto mayor injerencia tenga el Estado entre las empresas o los organismos públicos va a haber una mayor corrupción. Al poder controlar el déficit fiscal, lo que intenta solucionar el Estado es el problema de crecimiento que va a derivar en el gasto público. El Estado va a recaudar a partir del crecimiento económico que haya en el país y con ese gasto público, es decir, con el dinero que el gobierno gasta, va a poder pagar sueldos y salarios, que son dos componentes esenciales del gasto público. ¿Cómo se hace básicamente para que crezca una economía? Mediante dos factores. Mediante un mercado de expansión y mediante las inversiones, que pueden ser públicas o privadas. Finalmente hay un concepto que me parece valioso rescatar, que es sin crecimiento no hay producción. Si no hay crecimiento no hay producción de bienes o servicios. Si no hay producción no hay ganancias, o sea nadie gana, ni los empresarios, ni el Estado. Y sin ganancias no se puede distribuir la riqueza, que en fin sería que todos los ciudadanos de una nación puedan proyectar una vida económica estable. Así que bueno, este breve esquema que hice acerca del crecimiento nos da una idea de cómo funciona la economía. Si te gustan este tipo de videos te invito a dar un like, a suscribirte al canal y nos vemos en un nuevo video con un nuevo tema. Muchas gracias.